El presidente Juan Manuel Santos ordenó el regreso inmediato de sus negociadores de la ciudad de Quito, Ecuador, en donde adelantan diálogos con el ELN como reacción a los atentados perpetrados por el grupo insurgente en las últimas horas. El ELN atacó un puesto de control de la Armada Nacional de Colombia y dinamitó una franja del oleoducto Cañón Limón Coveñas un día después de finalizar el cese al fuego bilateral que estuvo vigente del 1 de octubre del 2017 al 9 de enero del 2018. El gobierno nacional deplora la decisión del ELN de reanudar sus ataques terroristas contra la población civil, las Fuerzas Armadas y la infraestructura. En una declaración entregada en la Casa de Nariño, el presidente aseguró que el gobierno siempre estuvo dispuesto a prorrogar el cese al fuego con esa organización y negociar uno nuevo. Así se lo hicimos saber desde hace varias semanas y lo reiteramos públicamente en los últimos días para responder afirmativamente a la solicitud en ese sentido de la Conferencia Episcopal, de las Naciones Unidas, de los Países Amigos y de centenares, centenares de organizaciones de la sociedad civil. Inexplicablemente, el ELN no solo se negó, sino que reanudó sus ataques terroristas esta madrugada, justo el día en que se debía iniciar el nuevo ciclo de negociaciones. Santos dijo que ordenó al jefe de la delegación de gobierno en Quito, Gustavo Bell, para que regrese de inmediato para evaluar el futuro del proceso. Asimismo, le reiteré esta mañana a nuestras Fuerzas Armadas la orden de actuar con contundencia para responder a esa agresión y proteger la vida y honra de los colombianos como es su deber constitucional. Mi compromiso con la paz ha sido y será siempre indeclinable, pero la paz a ella se llega con voluntad y con hechos concretos de paz, no solo con palabras. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.